Yo muchas veces te juré que había olvidado Todos los besos que por bien o mal pedí Yo muchas veces que jamás moraría Que jamás no me había de rogar Pero en mi vida ya lo ves hoy de tu lado Para decirte que no puedo estar sin ti Y ahora quererte Aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Yo muchas veces que jamás moraría Que jamás moraría Que jamás no me había de rogar Pero en mi vida ya lo ves Hoy te buscamos para decirte Que no puedo estar sin ti Ven por la gente Aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti Si vivo solo para ti Que no puedo estar sin ti Si vivo solo para ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti